Oh yeah, claro que si no estés en tu canal de matemáticas, soy Alfonso Educador Hoy vamos a hacer un vídeo alucinante, truco matemático en el cual vamos a resolver una raíz cuadrada no exacta en segundos Bueno, vamos a por la estrategia La primera, tenemos que buscar un número que elevado al cuadrado se aproxime a 331 El número que más se aproxima es el 18 Ahí lo tenéis, 18 elevado al cuadrado es igual a 324 Siguiente estrategia, tenemos que restar, sencillo, 331, lo veis, el número que tenemos aquí, al 324 En este caso la diferencia es 7, esto con cálculo mental se hace enseguida Y el último paso es el número que hemos obtenido aquí, multiplicarlo por 2 Y gracias a estos 3 pasos vamos a obtener el resultado Aquí ponemos el número que hemos obtenido aquí, el número 18 A continuación al 18 hay que sumarle el número que hemos obtenido aquí, es decir, más 7 Y dicho número lo tenemos que dividir entre el número que hemos obtenido aquí, es decir, entre 36 Siguiente paso, tenemos que hacer esta división y obtenemos 3 cifras decimales En este caso sería 0,194 Lo sumamos, 18 más 0,194 y obtenemos 18,194 He de indicar un detalle, este truco matemático da un resultado aproximado, no da un resultado exacto Habitualmente os piden raíz cuadrada con 2 decimales Si hacemos esta raíz cuadrada con calculadora, la raíz de 331 obtenemos con 3 decimales 18,193 Como indicado obtenemos un resultado aproximado Pero si nos están pidiendo 2 decimales, fijaros, estrategia, trabajar 3 decimales Y finalmente, como son 2 decimales, en el caso que nos lo pidan así Quitamos el último decimal Y obtenemos exactamente el mismo resultado Así de fácil y así de sencillo ¡Suscríbete al canal!